Música Muy bien gente, ya estamos en un nuevo video de Devil May Cry Emisión número 16, bla bla, empecemos Yo estoy seguro que no tengo una arma, nada para comprar, así que, pero igual Bueno, por las escaleras, habitación secreta, no Muy bien, ahora, hay que mirar y encontrar amigos, entonces No había nada arriba, eh, muy bien, no sé Solo mi buen enemigo de siempre, nada nuevo, pero bueno Otro elevador, la puta madre Si al menos me muevo un buen enemigo, ponganme aún a los que sean peligrosos Y esto ya está, al fin, la puta madre, como odio a estos elevadores Siempre tardo muchísimo, para mi como que hay algo que no termina de jugar bien Pero bueno, yo que sé Ok, si esas cosas me tocan, me mandan a acá Le hizo, y si Y ya está Es... Sacrilege, disturba la dimensión, espacio-tiempo Y acerca la tierra al mundo de los diablos De los diablos, que estupidez O sea, no me lo puedo, no No quieren traducir el inframundo Ni quieren traducir, sí o sí, el mundo de los diablos Qué estupidez Más grande Bueno, esto parece una puerta, sí que voy por acá Secret room Ok, no es secreto Sí está a la vista Ahí estamos, muy bien A ver a dónde tengo que ir ahora Bueno, no sé, amigos Eh, bueno, no sé No, muy fácil Pelear contra estos Muy, muy fácil Y ahora estamos en un mundo totalmente... Ah, bueno, yo pensé que había muerto, esto Yo pensé haberlo matado No lo maté ¿Qué hice entonces? Eh, quiero matar a los lobos Porque si no van a hacer mucha perota Pues Eh, sinceramente no quiero de vuelta Que me quite tanta vida Sinceramente A mí me gustaría que no me quites tanta vida Para poder pelear yo tranquilamente entre él A ver qué va a hacer ahora ¿Listo? Bueno, la pelea está siendo bastante presente Pero la cámara es una puta mierda En serio, qué problema de cámara tiene este juego Bueno, ya está, creo que ya lo debería matar De todas Ok, eh... Sacrilegio Siempre vencido El pasatiempo La tierra del mundo De los diablos De los diablos También siguen cantando eso Che, en el video no se escucha Porque solamente lo voy a terminar monteando Pero lo que vibra El joystick O sea, este juego Como que hace que El joystick vibra muchísimo Pero parece una exageración Porque vibra Bueno, cada vez está Más Deforme todo Asumo que voy a entrar en pila contra De todos estos bichos acá Sí, lo asumí bastante bien Ahí está, ya supongo que este es el último Piedra mágica con un bello demonio de hielo Ok, no recordaba esto Tipo que, eh... Los poderes de arte Acá este juego se habrán dado cuenta Hace rato que eran poderes eléctricos Pero acá es un de hielo Ok, no lo he recordado para nada Bueno, para mí Súper, súper inesperado esto También viendo que acá es una zona opcional Digamos, capaz que en mi partida Yo nunca lo había conseguido Ah, ok Esta habitación A ver, tenía que ir a un elevador Nada más No importa Listo, no es la gran cosa A ver, a pesar de que Me haya sorprendido esto de Digamos que Poderes de hielo Eh... Tampoco es la gran cosa O sea, tan solo es Dante que tiene Po... Una espada que lanza de hielo O sea Muy bien Esas son las cabezas que yo concedí antes No sé, sinceramente, no sé. Pero disparar a la cabeza, no a esto, una puta madre. Les quito una mierda de daño, ahora que están todos juntos, quito más. Ok, entonces no solo es andar pegándoles así cuando están separados, y se juntan y pego con todo. Yo qué sé, no llego tan alto, ahí llega cerca de este, no, no se acercó, ahí se me tiran las cosas de hielo. Pídate de hielo, ahí está, me salía. Daba más pídate de hielo, más muelas de fútbol que parecen muy inofensivas. Y para esto, sinceramente no es muy difícil, no es muy difícil el combate, pero bueno, qué se va a hacer. Ahí está, esta vez no le pude pegar bien, pero ya está, llevamos lleno. Así que, no sé, nos vemos en alguna otra ocasión. Adiós. 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 Adiós.